El Juzgado de Faltas es el órgano municipal encargado de desarrollar el procedimiento legal para el juzgamiento de las faltas o infracciones a las normas municipales. Aquí en nuestra localidad, cualquier vecino ante cualquier denuncia puede acercarse a la dirección Lavalle 487, donde se encuentra ubicado el Juzgado de Faltas local. Su titular es el juez de faltas, doctor Franco de María. Bueno, la función que cumplimos acá comienza a partir de que llega el acta de constatación realizada por el funcionario competente. Y bueno, llegada el acta de infracción, de constatación, se cita al presunto infractor a lo defecto de que se haga presente y hacer uso de su derecho a defensa que corresponde. Y bueno, en función del descargo que haga y de la documentación de la constatación hecha, se resuelve la cuestión. Independientemente de estas formalidades, de cuestiones de forma, por ahí lo que intentamos del juzgado es conversar con la gente a los defectos de que se tome conciencia de lo que implica por ahí la transgresión a la norma de tránsito o cualquier otra que fuese la que el juzgado de falta es competente. Y bueno, por ahí esta localidad chica y tenemos la oportunidad de detener y seguir de vuelta ese diálogo, insisto, a estos fines que por ahí son los más importantes porque independientemente del efecto disuasivo que se pretende con la sanción de corregir esa conducta y que no se vuelva a repetir, también la idea es conversarlo para que se entienda realmente cuál es la idea y el propósito que se propone la norma y también, por supuesto, el juzgado de falta. Así que, en definitiva y en rasgos generales, es lo que nos proponemos desde acá y también, por supuesto, la norma que nos marca las pautas que tenemos que seguir en cuanto a lo que es la formalidad, ¿no es cierto? El monto está impuesto por la ley nacional de tránsito, por la ley provincial, mejor dicho, que es a la que nosotros nos ajustamos y a su decreto reglamentario, que es el que prevé ante la infracción el monto que se tiene que pagar de acuerdo a la multa, a la normativa infringida, ¿no es cierto? Por ejemplo, un caso puntual iba sin casco, bueno, la ley prevé que sin casco, al ir sin casco, tiene que pagar determinada multa. Bueno, insisto, y como vos me preguntabas, respondo a tu pregunta, la multa está prevista por la normativa, inclusive también los pasos a seguir, no es nada caprichoso, lo que sí, como te decía en principio, más allá de las formas y lo que el paso a paso del proceso y de la normativa se propone y nos marca, lo que de acá del juzgado intentamos es seguir vuelta a los efectos de que independientemente de la sanción y de corregir la conducta con una sanción, es que se entienda la finalidad y el porqué y los efectos de que uno vaya en contra de la norma que tiene para sí y para terceros, porque como sabemos, si infringimos la normativa, tenemos una sanción, pero también puede ser de que provoquemos un daño también a terceros. Acá en Maipú, como todo por ahí, podemos percibir lo que se pone o se trata de poner el acento, creo, de lo que es el control de lo que es el tránsito. Y lo que más se ve y se constata por parte de los funcionarios es la falta de casco, de seguro, de licencias de conducir, entonces en general en eso radica generalmente las actas que se reciben acá en el juzgado. Además de lo que es la competencia del juzgado realmente es amplia, no solamente es tránsito como por ahí se entiende, sino que también lo que es las actas, las constataciones de bromatología, también lo que hace a lo que es salubridad e higiene en general. Ah, también es competente. Claro, sí, somos competentes e intervenimos en resolver esas cuestiones. Insisto, una vez llega el acta al juzgado, se forma el expediente y le damos la prosecución que corresponde. Cuando bromatología de la municipalidad hace algún relevamiento, alguna constatación de alguna mercadería en mal estado, esa acta llega al juzgado y nosotros intervenimos dándole el procedimiento legal que corresponde y sancionando por supuesto o no al presunto infractor, al dueño o el encargado o la firma de la empresa de la que se trate. Y el juzgado, como me preguntaba, está compuesto por otras tres personas más, la secretaria y otros dos auxiliares. Y generalmente también lo que se viene a consultar o inquietudes que vienen a plantear y que por supuesto aprovecho la oportunidad para decir que están las puertas abiertas del juzgado para cualquier pregunta o consulta que inclusive no tenga que ver con el juzgado de Maipú. Por ahí hay alguna duda de alguna infracción de tránsito de la ruta, radares y que tienen alguna duda a ver de qué juzgado es competente o de qué manera manejarlo, están las puertas del juzgado por supuesto abiertas también. También lo que se hacen son las exposiciones civiles, que la gente también las puede hacer en la policía o puede venir al juzgado a hacerlas. Que la exposición civil no es importante también aclarar en qué consiste, porque para que no haya confusiones y la gente ya sepa de qué trata. Se deja sentada una situación en particular que está viviendo la persona y que quiere que quede constancia por ahí tal vez a los efectos futuros de ser presentado en algún líbel o algún proceso judicial, con una constancia, pero no contiene un proceso en sí mismo. Y siempre de situaciones que no configuren un delito, porque ya ahí no seríamos competentes nosotros si no las denuncias se radican en policía o en fiscalía. Y estamos de 7 a 1 de la tarde, el mediodía, atendiendo por supuesto a la gente y cumpliendo la función que te explicaba, de lunes a viernes. Insisto, las puertas del juzgado están abiertas en esos días y en esos horarios para evacuar cualquier consulta que se pretenda.